Ante la gravedad de las heridas sufridas en un accidente de tránsito el pasado 11 de mayo registrado en el sector norte de Ocaña, en cercanías a Cotras Regional, falleció el día sábado 8 de junio Carlos Alfredo Durán Páez, de 25 años de edad, en la ciudad de Valledupar. Los hechos se registraron cuando el joven se movilizaba en su motocicleta por el lugar y cuando adelantaba una camioneta en doble línea y en una curva, colisionó con la parte trasera de este vehículo y uno de los laterales del camión, presentando algunas heridas de consideración en su columna y cabeza, muriendo a pesar de los esfuerzos médicos en la ciudad de Valledupar.